La liebre y la tortuga. Un día, una liebre orgullosa y veloz vio como una tortuga caminaba por el camino y se le acercó. La liebre empezó a burlarse de la lentitud del otro animal y de la longitud de sus patas. Sin embargo, la tortuga le respondió que estaba segura de que a pesar de la gran velocidad de la liebre, era capaz de ganarle en una carrera. La liebre, segura de su victoria y considerando el reto imposible de perder, aceptó. Ambos pidieron a la zorra que señalara la meta, a lo que ésta aceptó, al igual que al cuervo, para que fuera el juez. Al llegar el día de la competencia, al empezar la carrera, la liebre y la tortuga salieron al mismo tiempo. La tortuga avanzaba sin detenerse, pero lentamente. La liebre era muy veloz y viendo que sacaba una gran ventaja la tortuga, decidió ir parándose y descansando de vez en cuando. Cuando una de las ocasiones, la liebre se quedó dormida, la tortuga poco a poco siguió avanzando. Cuando la liebre despertó, se encontró con que la tortuga estaba a punto de cruzar la meta, aunque se echó a correr fue demasiado tarde. Y finalmente, la tortuga ganó la carrera. Esta fábula nos enseña que el trabajo duro, la perseverancia, la constancia y el esfuerzo nos llevarán a nuestras metas, aunque sea poco a poco. Si no nos rendimos, también nos permite ver cómo la arrogancia, la falta de constancia y el exceso de seguridad pueden ser nuestra perdición. Fábula de Esopo. El huateque cultural, por una cultura favor de los valores humanos.